hey qué pasa mi gente aquí caninox y hoy les traigo algo especial algo que estaba planeando hace tiempo y es cómo entrenar a una mujer para que juegue un videojuego y qué manera de empezar que con nuestras invitadas aquí por favor estoy con rosita y roxanita rosita y roxanita vamos a empezar a jugar nada más y nada menos que la demo de resident evil 7 que va a ser dentro de poco y bueno qué mejor manera empezar con un juego de terror roxanita usted es la encargada queremos acotar que ella nunca ha jugado a este juego ni yo tampoco ni nadie y de hecho vamos a ver cómo se juega y no nos puedes asustar no yo no nos voy a asustar el juego se va a encargar de eso créeme están grabando algo ahí se ve como una pantalla como si fuera un vhs esos antiguos atentos al sonido por favor que es lo que más importante de este juego qué pasó porque respiras así ahí se ve como un tipo tirado en la sangre tú cuál eres y con una cámara que te está grabando algo raro pasó ahí a mí me gusta cómo soltarte vamos y creo que la idea de este juego es escapar de la casa no sé cómo lo vamos a hacer pero esa es la idea de la demo ay dios mío y somos dos o vais solo va una sola persona y el otro señor qué le pasó no lo sé vamos a ver qué le pasó porque tienen el título y el comienzo la hora de comienzo quiero recordarles que estas mujeres no saben jugar ningún juego y las estoy poniendo a jugar tienes que salir de la casa apúrate sal de la casa tiene un televisor ahí prendido prende la luz prende la luz esto es una como una caja de fusiles que dice 2f 2f 3f o sea que habría que buscar como algo ahí por lo menos tenemos una linterna hay que hay en la mesa esta de aquí cerca acércate a la mesa ahí coge una nota ahí se escucha unos pasos ahí hay una nota acércate ok dale a dice voy a estrellarlos contra las piedras ajá no nos estrelles a ver busca por alrededor para si encuentras algo más prende la televisión acércate a ver el televisor ajá ok nada por aquí mira un cuaderno de paypal ah perdón está haciendo publicidad aquí hay que que nos paguen acércate al televisor a ver que te dice ahí dale ahí no hay una nota dale a dale a baja un poco la ahí voy a ponerte más de frente ahí ahí adelante no tiene ninguna joda aquí con una cinta de vida tremendas pistas ahí yo vi una letrita ahí aquí algo brilló también al lado sí ajá por ahí por ahí por ahí debe ser la gaveta el piano ahí miro bueno vamos a salir de este cuarto porque aquí creo que no hay nada ok voltea a la izquierda abrir abrir ok entra por ahí mira hacia la vista hacia los lados a ver que ves uy que feo y para el otro lado está sucio es sangre y el otro lado que hay atrás de ti ok ok tienes a tener como una sala mira por ahí hay un cuartito no es esa sala mira que ahí mira ahí yo creo que deberíamos ir primero exacto como hacia allá a ver si conseguimos algo ahí creo que no hay nada un cuadro algo no nos vemos en el espejo hay una sombra ¿dónde? hay como armas mira una casa de un acumulador ve hacia la izquierda que ahí hay una esa esta es como la cocina ah sí mira la cosa mira nos podemos salir por la ventana no por la ventana no te puedes salir eso no es tan fácil ok ahí se ve tu sombra hay un sonido cómete algo que está en la nevera mire tienes una olla y todo ¿qué habrá en esa olla? por favor Roxana aquí en la mesa ay que asco mira y ahí en la cenita esa nada abre la olla a ver si puedes abrirla ah mire tiene un metro ahí que es eso un cuervo un cuervo que mierda es eso vale no agarro no no se puede agarrar no no se puede agarrar ok cierra eso que asco la olla que está en la mesa hay una mesa hay una olla en la mesa ay mira ahí había una ahí había una ah no juegue yo vi un una hacha una cosa en el piso a ver aquí a ver a ver a ver si yo vi cuando tú venías una cosa en el piso como una hacha mira y puedes abrir esa gaveta abajo ve la pinta es una cerradora tienes que buscar un palo o algo para romper o la llave mira eso no es cono eso es un pedazo de madera no ajá sigue dándole para allá puño pero se llevó la silla por medio que mal anda ok para la izquierda aquí hay otra puerta intenta abrirla a ver aquí no se puede abrir si si acércate así mira pero que asco me da grima es como pura carne mira y tienes una tenaza una corta corta ay vamos a abrir la puerta esa que conseguiste chau marico Puedes abrir la... Bueno, intenta abrir esa puerta porque yo creo que esa va hacia afuera Pero no creo que es tan fácil para salirse de una vez Dale, Aja Si tuvieras la llave, podrías salir No, no, no tenemos llave Por ahí es donde se debe salir de la casa Mira por aquí que tú estás al locker, es el closet Ok, vamos a ver cómo podemos abrir esa Ok, dale ahí Tienes que seleccionar esto aquí ¿Verdad? Ok Qué fuerte Mira el video ¿Qué más hay? Hay gasolina Se está moviendo por la cocina Volteate, volteate que escucho algo Si no viste se vea más nada Volteate para este lado que escucho algo de este lado Ese es el agua que te escucha Ah, sí Ajá, tienes que devolverte al cuarto ese donde había el televisor Exactamente Qué asco La persona que vivía ahí como que no era muy aseada que digamos No, 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 no Suba ese escalero Todavía no vayas para arriba porque Ahí había Ahí había una gaveta Va a venir alguien y nos va a matar Ay, apúrate Volteate, volteate, volteate que había escuchado Ay, apúrate, ve para arriba, ve para arriba ¿Y cómo vamos a pelear? No venía de aquí, de este sitio Si no tenemos nada Ay, vendeda Ahí en ese cuarto no hay nada No ¿Y quién abrió esa puerta? Pueve, ¿dónde estaba la televisor? O sea, de esta puerta que está aquí al lado Empuja Ok, sube Acércate a la televisor ahora Y mete la cinta Selecciona la cinta Eso Ahora ve Ya Esto me está dando dolor de cabeza ¿Ese fue el que te desamarró, no? Con prueba que el sonido funciona No repitamos lo de amarillo Eso fue hace dos putos años Yo no hago doblaje Hasta vamos haciendo una película Caminar Tú eres el de la cámara, parece Tú eres el nuevo Una idea Grabamos del interior primero Y después rodamos la intro Como siempre, vaya Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro Esta noche en Caimanes Otro antro lleno de mierda ¿Contento? Perfecto Ok, es como que era un programa de casas embrujadas O algo así Se están metiendo en esa posilga Y no puedes ir Te chocaste contra la pared ¿Ya grabamos? Vale, vamos Apártate Ahí va a salir la portería Estaba cerrado Qué fuerte Vale Ok Bueno ¿En qué tubo ya estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? ¡Uuuh! Está encantada Joder Yo era presentador, ¿sabes? Eras el sustituto, Pete Los bindes ¿Cómo dices? Nada Ahí le va a pegar ¿Cuál es la historia, André? A ver Familia desaparecida Granja abandonada Un asunto turbio Mira ahí ¿Dónde tú sacaste el regal? Sí, de dónde sacaste la cinta O sea que a algún momento la metieron ahí ¿Cuánto lleva esto abandonado? Tres años Tres años Está la comida ahí todavía Así que Una familia de paletos desaparecen Paletos no Los Baker Jack y Marguerite Baker Y eran gente tranquila, no retrasados Muchos rumores sobre su hijo, Lucas Una mala semilla Ok ¡Mierda! ¡Qué asco! Debería haberme puesto los zapatos viejos Menos mal Que estoy vacunado Qué buena camarógrafo Esto serviría de fondo André ¿Qué opinas? ¿André? ¿Y dónde está André? Ajá Subió André André se fue por ahí, ¿no? ¡André! Síguelo, síguelo Clancy, ¿has visto a André? Ve pegadito que no se vaya a perder Que no se te pierda ese hombre Porque si no te quedas solo en esa casa Esto es para flipar La última vez que trabajo con este tío Estoy de arriba Los productores van y vienen Pero Un buen cámara como tú, Clancy ¡Ay! ¡Te están yendo para André! ¿Dónde estás? ¡Señor, no lo dejes! Ahí está Abre la puerta Ahí fue que te escuchaste un ruido Sí, ese es donde estaba el televisor Se lo va a comer el chupacabra Ahí es donde está el televisor Mira, eso es como una salita André, ¿dónde coño estás? Ahí está el televisor Y el piano Aquí es como que baja las escaleras, ¿verdad? Sí Una chimenea Ahí se escucha algo ¿Qué hay? ¡Qué demonios! O sea, que el ruido viene de la chimenea ¡Ay, mira! ¡Voltea, voltea, voltea, voltea! ¡Una casa! Sabe una compuerta aquí abajo Aquí a la lado izquierdo Voltea para atrás un poco Eso, ahí ¿Viste? Debajo eso de la chimenea O sea, que eso mismo hay que hacer ahorita Cuando volvamos a la casa Dale Agacharse Presiona este Es R, S Así Y ya te agachaste Y para levantarse Otra vez no hundes La palanca ¡Levantarse, hombre! Ahí Muy bien Ah, mierda Más para abajo Hay que tirarse por ahí Yo creo Y este está cagado, ¿verdad? Y este no se acordaba de nada Tú primero ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No tenemos un plano de mí Bajando la escalera ¡Claro! ¡Eh! Se como no Tú primero A ver, bajar de la escalera Eso Bien Dale para abajo Ahorita me matan ¡Ay, Dios mío! Ok ¿Qué ves? ¿Vuelteas a ir hacia los lados? Nada, chico Ven a ver ¿Qué hay por ahí? ¿Y hacia aquel lado? Muerto ¿Hay algo escondido ahí detrás de esa? Una moto O un carro Una moto Ok Y más hacia tu izquierda Está ideal Ahí se escucha algo No, deja pasar No, tienes que darle para atrás Mira el hombre Mira el hombre ¿Quién es ese? ¡Andre! 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 ¡Andre, hombre! ¿Qué haces ahí? ¡Ay! Se volvió un zombie ¡Ay! ¡Se lo voy a poner en la pierna! ¡Y me cayó encima! ¡Qué diario! ¡Vino alguien! ¿Qué es eso? Ok, se acaba la cinta Y ahora Creo que deberíamos Ahora tenemos que hay un pasadizo Creo que deberíamos Mira, tienes una nota ahí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esa es nueva Voy a estrellarte contra las piedras ¿Otra vez? Ahora les voy a estrellarte Antes era voy a estrellarlos Le pusieron you con sangre O sea, el tú Ok, dale a ver Ok Y entonces Voltea hacia tu izquierda ¡Ay, papá! Voltea, voltea Ahí está el pasadizo Activamos el pasadizo Agáchate Presionando en la palanca derecha Ok Más arriba Suena un poquito la visión Pa' acá, pa' acá estaba la broma Más arriba Más arriba Más arriba de esta ¡Ahí está! Ahí está, es una palanca Este es masoquismo Ok, voltea ahora hacia tu derecha Más, más Ahí está, va, ¿no? Ahí está el huequito Ok Esto es masoquismo del puro ¡Ay! Ok ¡Qué asco! Mira, tienes una llave Baja un momento la mirada No te trances todavía Ahí está Llave de puerta trasera No sé si Ya no podemos ir Nos vamos Baje las escaleras, papá Y si no hay escaleras Claro Ustedes son bien masoquistas, ¿no? No, no hay A ver, dale, acércate más hacia adelante ¿Más? A ver, no Ah, entonces no hay escaleras Bueno, tenemos la llave Yo creo que ya no podemos ir No podemos ir Tan fácil No creo que sea tan fácil De verdad, no creo Ok, salte aquí a la izquierda No hay más nada por ahí, ¿verdad? He hecho un ojo por ahí al piso Por ahí Las cosas que hayan por ahí Me hagan a maria No En esa mesita no hay nada, ¿verdad? No, no hay nada Dale, entonces vámonos Esto no es apto para personas que se mareen Ok, levántate Estás agachadito Sí O sigue caminando y agachadito Hunde la palanquita Listo Ajá, ya está listo Y el fusible ese nunca lo conseguimos No, nunca lo conseguimos Pero no importa Ya tenemos la llave ¡Ay! ¿Quién es ese? No sé, pero Volta para tu izquierda y ve ¿Se guardó en ese cuarto? No, aquí en este cuarto no hay nada ¿Qué es eso? ¿Una rata? Ay, un poco el muñeco No, eso es como vudú Bueno, nada Pasó alguien para allá Algo sonó aquí Una lata por ahí Y nunca hemos subido las escaleras Yo creo que mejor Yo creo que mejor le damos a la puerta una vez Había por ahí no venos que tenía nada ¡Ay! Fuiste tú misma Yo pensé que era el muerto ¿No puedes correr? Ok, ahí tenemos la llave Dale A Ok, selecciona la llave Eso Vamos, empujas Ahora sí ¡Ay! ¡Todo bien! ¡Esto ya salió! ¿Quién era ese hombre? Otra vez Otra vez Casi me da un infarto ¿Qué es esto? Hay alguien atrás Hay alguien atrás ¡Ay! Mira pues Este es el hombre ¿Qué es eso? Ese es el mismo hombre que nos está persiguiendo ¿No? No, es una mujer Estaba vestida de amarillo Ah, ¿Ya se acabó? No sé Bienvenido a la familia, 24 de julio 2017 Ah, creo que sí Final malo, dice Final malo O sea que podemos haber sacado un final bueno Ya que nos mataron 26 de enero de 2017 en Japón Pero yo salí Casi, casi salimos Creo que terminó Ponte a programar para embajadores de recién Ok Me iba a doler la cabeza Esto, mucha tensión Ok, sí Este, estuvo Casi salimos Y creo que tenemos un final mal Bueno Abrimos la puerta y vimos la visión Yo ya pensaba que íbamos a salir Bueno, esto es un experimento Espero que les haya gustado Ya saben, dejan sus comentarios Y si quieren ver más gameplays locos Y algunos juegos que podamos jugar Si nos recomiendan Eh Y creo que necesito algo para los medios La próxima vez hay que subir las escaleras Sí Esto no es apto para personas que se mareen fácil Recuerden que están aprendiendo Así que Nos vemos en el próximo video ¡Chao, chao! ¡Chao!